Muchas gracias, consellera. Gracias a don Fernando y a don Eduardo. Bueno, felicitarla en primer lugar por la exposición, la claridad de ideas, las convicciones, que han sido abundantes y, bueno, mucha suerte por los proyectos que tiene por delante. El problema de esta conferencia es que como tiene, es decir, tan transversal, tiene tantas competencias y tantos temas, además estamos en un momento de campaña electoral, hay muchas inquietudes políticas, vamos a tener que hacer un esfuerzo y no tenemos mucho tiempo para poder tocar todo, pero bueno, lo intentaremos. Una de las cuestiones que ha comentado usted al final es el tema de la financiación, las injusticias que se están desarrollando, en su opinión, con la comunidad valenciana desde el gobierno central. Y la pregunta es, ¿cuál es el modelo de financiación perfecto para que no haya esas injusticias entre comunidades, en su opinión? Porque llevamos prácticamente desde el comienzo de la democracia, desde la transición con este problema y nunca hemos encontrado una solución que deje a todo el mundo contento. Cuando hay un gobierno de un signo ayuda a las comunidades autónomas que tienen el mismo signo y perjudica, aparentemente, es la queja, y cuando cambia pasa lo mismo. ¿Cómo podemos llegar a una solución en la que estemos todos contentos y que nadie quede perjudicado? A ver, es evidente que el gobierno valenciano, y además es un sentimiento que ha calado en la sociedad civil valenciana, el sentimiento desde el realismo de la marginación que sufrimos los valencianos, del déficit inversor por parte del gobierno de España en la comunidad valenciana, que se plasma en los presupuestos generales del Estado, no solo un déficit inversor, sino además las problemáticas que arrastramos en los niveles o los grados de ejecución de los presupuestos generales del Estado. Como he afirmado anteriormente, los valencianos no queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Los últimos datos, por poner blanco sobre negro las evidencias, de los mil millones que ha licitado el Ministerio de Fomento en lo que llevamos de año, tan solo se han licitado siete millones en la comunidad valenciana. Por tanto, yo creo que hay que interpelar al gobierno de España y al Ministerio de Fomento bajo los criterios de equidad. Y por otra parte, es fundamental para la subsistencia de la economía valenciana y de la autonomía política valenciana la necesidad de un nuevo modelo de financiación. No solo por la necesidad y los déficits que tenemos para cubrir nuestros servicios básicos, sanidad, educación, dependencia, sino también hay que reivindicarlo para poder invertir en infraestructuras. Porque las infraestructuras generan nuevas oportunidades, generan empleo y cualifican nuestro territorio. Vamos a entrar en distintas materias en sus competencias. Vamos a empezar por vivienda. Y voy a intentar resumirlo. La primera pregunta. Usted lleva casi un año en el Gobierno. En su opinión, ¿qué puntuación pondría esta ejecución en el Gobierno en el tema de vivienda? Y luego, en el caso de las viviendas denegadas que han descubierto recientemente en los cajones, estas 1.100 solicitudes que han aparecido de manera fraudulenta con Isabel Bonich como consejera, ¿cómo se va a solucionar esta situación con tanto dinero? Bueno, la realidad es que en los nueve meses de Gobierno hemos trabajado con retos importantísimos, sobre todo porque garantizar el derecho a la vivienda es el primero de los puntos del Pacte del Botánico, que es el que da origen al Gobierno valenciano. Y, por tanto, esta consellería, también por primera vez en su denominación, es Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Y, por tanto, los retos eran importantísimos y nos hemos puesto a trabajar desde el minuto cero. No soy quien para valorar la gestión que hemos realizado durante estos meses. Es la ciudadanía y las personas a las que servimos y a las que nos debemos, las que tienen que hacer esa valoración. Pero, desde luego, que hemos pisado el acelerador al máximo, estamos ya tramitando una ley que quiero calificar de una ley que nos sitúa a la vanguardia a la comunidad valenciana. Oscilamos entre ser la segunda y la tercera autonomía en número de desahucios. En nuestro ámbito competencial teníamos que dar ejemplo y crear un nuevo marco jurídico para garantizar de manera efectiva ese derecho a la vivienda. Y, como he dicho, reivindicamos que la vivienda sea de insertar en el ámbito de los pilares del estado de bienestar. Dimos un primer paso con las pensiones, la educación, la sanidad, la dependencia. Y hay que dar el paso para que la vivienda se encuentre como servicio público en el ámbito de los pilares del estado de bienestar. Hemos presentado la ley por la función social y ahí desplegamos toda una serie de medidas con un objetivo único. Y es garantizar el derecho a la vivienda a las personas que tienen dificultades para acceder. Es evidente que, como se ha indicado, que nos hemos encontrado con una situación que voy a calificar de endiablada. Ahora, tenemos una importantísima deuda. Llegamos al gobierno sabiendo que había una deuda de 240 millones de euros de ayudas a la vivienda de gente que se compró una VPO, que se rehabilitó su vivienda o que solicitó una ayuda para pagar su alquiler, a las cuales nunca se les pagó. Estando en el gobierno, en el primer mes, descubrimos 40 millones de euros más de deuda. Y recientemente, en los cajones, nos hemos encontrado 60 millones. Además, con una instrucción de la antigua consellera indicando que había que resolver denegando todas estas ayudas. Lo cual supone un quebranto de ese principio de buena fe con el que los ciudadanos se dirigen a la administración pública que tiene que proteger y casi tengo que calificar que en lugar de protegerles se les estaba estafando. Hemos puesto toda la información a disposición de la Intervención General de la Generalitat, que tiene que auditar y nos tiene que fijar una hoja de ruta para ver cómo hacemos frente a estos pagos. Pero, evidentemente, como he dicho, no venimos para gestionar con nostalgias, sino también venimos para dar soluciones. Y, por tanto, en paralelo, tenemos que ir resolviendo la deuda y, al tiempo, ir dando soluciones a las problemáticas, en este caso, que en materia de vivienda, existen en la comunidad valenciana. Más de vivienda. Usted ha hablado con muchísima claridad sobre los desahucios. Hay varias preguntas. Por una parte, ¿cómo está encontrando la situación por parte de los bancos? ¿Cuál es su nivel de colaboración en este tema para comprender una situación que usted ha explicado con todo detalle? Hay que respetar los derechos también de las empresas, como pueden ser los bancos, que tienen derecho a cobrar las hipotecas que conceden. Y, además, otra pregunta que tiene que ver con los problemas que ha habido en Cataluña recientemente con la Generalitat catalana, que ha intentado hacer una ley en este sentido. Ha habido problemas con el Tribunal Constitucional, el Gobierno central recurrió y el Tribunal Constitucional va, en principio, a parar porque la Generalitat se estaba metiendo en competencias que, aparentemente, no son las suyas. También le pedía una valoración sobre esta cuestión. Bien, en primer lugar, respecto a nuestra relación con los bancos, con las entidades financieras, las primeras semanas de Gobierno convocamos la Mesa por la prevención de los desahucios y allí convocamos a las entidades financieras que tienen su sede en la Comunidad Valenciana. Lamentablemente, salvo que hay un tiñen, no puedo hablar de entidades financieras valencianas porque han desaparecido. Y, por tanto, sí, asumimos esa mesa como un espacio de diálogo y de consenso para conjurarnos en una lucha que para nosotros es de primer nivel y es prioritaria, que es combatir los desahucios en la Comunidad Valenciana. En ese espacio, instamos a firmar una declaración de intenciones a las entidades financieras con dos principios. Por una parte, que se aviniesen con la Comunidad Valenciana a firmar convenios para ceder viviendas para que las pudiésemos poner a disposición de la gente que lo necesita. Tenemos un parque público absolutamente precario e insuficiente. Tenemos ahora el reto también de reformar 700 viviendas del parque público que en estos momentos no podemos poner a disposición de la gente que lo necesita. Por tanto, tenemos una limitación de disponibilidad de viviendas. Y, por otra parte, también les pedimos una moratoria para que no se produjesen tesahucios en aquellos supuestos de primeras viviendas mientras tramitábamos la ley. Aquí, únicamente Cajamar, Caixa Ontinienti y Caixa Popular se adhirieron a esta declaración de intenciones. No obstante, nosotros continuamos trabajando con las entidades financieras. Tenemos interlocución directa para abordar caso por caso los procesos de ejecución hipotecaria que se puedan producir y que detectamos entre la PA y las entidades financieras y establecemos siempre desde la prudencia y la discreción soluciones. Estamos articulando soluciones a través de esa mesa de prevención. Y, por otra parte, en la ley por la función social de la vivienda, sí que definimos legalmente lo que entendemos por vivienda vacía. Tiene que haber una resolución administrativa del Gobierno para hacer esa declaración y creamos un registro de viviendas deshabitadas para que las entidades financieras y los grandes tenedores de viviendas pongan esas viviendas a disposición. Porque, en definitiva, de lo que se trata es de movilizar todo el stock de vivienda vacía y deshabitada que existe en la comunidad valenciana cuando al tiempo tenemos una demanda habitacional importantísima. En cuanto a la valoración, tenemos un Gobierno de España que, en lugar de estar gobernando, está permanentemente interfiriendo en aquellos gobiernos autonómicos que están intentando gobernar para dar solución a los problemas de la gente. Y yo creo que esa cuestión ha de primar por encima de todas las cosas. Nosotros hemos redactado el anteproyecto de ley por la función social y, teniendo en cuenta los antecedentes que han sufrido otras comunidades autónomas, hemos tenido la precaución de dejar en suspensión la expropiación forzosa del uso de la vivienda mientras exista esta ley también deficiente de segunda oportunidad que impulsó el Gobierno del señor Rajoy y del Partido Popular. Por tanto, hemos dejado esa cláusula. La preveemos en suspensión para evitar que nos recurran al Tribunal Constitucional. Aunque también aprovecharía para pedirle al Gobierno de España que lo que tiene que hacer es modificar esa ley de segunda oportunidad y ese código de buenas prácticas que nos trasladan incluso las entidades financieras que prácticamente nadie que se encuentra en un proceso de ejecución hipotecaria cumple los requisitos para poder acceder a una adacción en pago. Muy bien. Cambiamos un poco de tercio por ir avanzando porque hay más preguntas sobre vivienda, pero si no, no tocamos otras cuestiones. Hay cuestiones que, desde un punto de vista de interés mediático, pues a lo mejor pueden ser interesantes. Está el tema de la Fórmula 1 y el tema de la Marina Real que, bueno, usted lo ha comentado. La Fórmula 1 sobre el papel era un buen gancho turístico sobre el papel. Ha habido quizá problemas de gestión. La cuestión es ahora, en este momento, tal y como está, qué se puede hacer con este circuito de Fórmula 1 que se había hecho de forma urbana en Valencia. En el caso de la Copa América, que también era un gancho para el turismo, cuál es la situación que está el consorcio, en el que estaba la Generalitat, el Gobierno central, el Ayuntamiento, con una deuda enorme, con el Instituto de Crédito Oficial. ¿Qué solución se le puede dar a este proyecto? Que sobre el papel es atractivo porque la Copa América pospone el nombre de Valencia en todo el mundo. Pero si no se gestiona correctamente, ¿cuál es su opinión sobre la viabilidad futura de ambos? Bueno, respecto de la Fórmula 1, yo quiero recordar que el antiguo presidente del Partido Popular, cuando nos presentó la Fórmula 1 a los valencianos, dijo que no nos iba a costar un euro. Y solo en la Consellería de Vivienda, concretamente en la empresa pública que se llama EIGE, que es la entidad de infraestructuras, que en teoría es la empresa que tiene que gestionar las políticas públicas de vivienda, la deuda o el coste de la Fórmula 1 es de 100 millones de euros. 60 de los cuales, evidentemente, fue coste cero en su día porque hemos empezado a pagarlo en 2016, los valencianos y las valencianas, y hemos empezado a pagar ese crédito de 60 millones de euros a razón de 7,5 millones de euros al año. En cuanto a la Fórmula 1, este Gobierno ya ha tomado la decisión de que no habrá Fórmula 1 en la comunidad valenciana. Yo quiero recordar que tenemos el circuito de Cheste, que es un circuito perfectamente que se puede habilitar para realizar este tipo de pruebas, en el caso de que tuviesen algún interés en volver a la comunidad valenciana. Y en cuanto a los usos, hemos recuperado el uso civil de este espacio, y evidentemente, de la mano del Ayuntamiento de Valencia, pues ya iremos diseñando la recuperación de este espacio porque se tiene que recuperar para la ciudadanía, porque se encuentra precisamente, además, en un espacio singular al lado del mar, en la ciudad de Valencia. En cuanto a la Marina Real, evidentemente, y la Copa América, pues yo quiero recordar lo que comentaba en mi intervención, la tierra de oportunidades a la tierra de saqueo, se fió todo a los grandes eventos, las repercusiones económicas, desde el punto de vista turístico, nunca se acabaron de cuantificar, lo que sí que sabemos en estos momentos es lo que nos ha costado a los valencianos dar o financiar este tipo de actividades, y en cuanto al espacio de la Marina Real, evidentemente, es otra de las cuestiones que ya existe un grupo de una comisión específica en la que iremos de la mano del Ayuntamiento de Valencia para redefinir el futuro de esta actuación. Muy bien. Hay una persona del público, que es Manuel Panadero, de Globalia Autocares, que hace la siguiente pregunta, y la resumo. Los tribunales han anulado la prórroga de las concesiones de transporte público regular en autobús efectuado por el anterior Gobierno. ¿Cuándo piensa el Gobierno actual de la Generalitat iniciar las licitaciones de estas concesiones? ¿Y luego qué porcentaje de puntuación tendrán los criterios subjetivos? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, el mapa concesional de transporte interurbano, que es competencia de la Generalitat Valenciana, competencia de la consellería que dirijo, cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con el 80% de las concesiones de autobús caducadas. Creo que a fecha de hoy, prácticamente, ya podemos estar en la cifra del 100%, prácticamente, de concesiones de autobús caducadas en la Comunidad Valenciana, lo cual, pues, obedece a una irresponsabilidad y una falta de planificación y previsión por parte del Gobierno anterior, porque las fechas de caducidad se conocen. Y, por tanto, no hubo una planificación previa. Bueno, de momento, pues, lo que estamos trabajando, en breve sacaremos a licitación el proyecto para definir el nuevo mapa concesional. Quiero recordar que se estaba trabajando en un mapa concesional de hace décadas y, en estos momentos, existen nuevas necesidades. Nuevas necesidades, porque hay nuevos centros educativos, nuevos centros de salud y estamos contactando también, hemos aterrizado en el ámbito comarcal, para contactar con alcaldes y alcaldesas, con el ámbito municipal, para que nos identifiquen las necesidades nuevas, para definir las líneas nuevas de transporte. Evidentemente, tardaremos un tiempo en sacar los proyectos de licitación de las nuevas líneas, pero, sobre todo, también porque nos hemos encontrado con la situación que nos hemos encontrado y no tenía mucho sentido sacar las líneas ya existentes porque no estaban dando una respuesta a las necesidades de conectividad y de movilidad de las personas. Y, por tanto, estamos en este trabajo. Más preguntas sobre cuestiones de herencia. Y una es el archiconocido Aeroporto Castellón. ¿Qué espera la consellera de él, ahora que ya tiene gerente nuevo y nuevos planes? ¿Es viable en el futuro? ¿Cuál es su valoración sobre esta infraestructura tan polémica, por otra parte? Bueno, el aeroporto de Castellón y, además, también se encuentra en la sala la Secretaría Autonómico de Turismo, que en estos momentos ha configurado un nuevo consejo de administración y ha fijado una nueva hoja de ruta para el aeropuerto de Castellón. Lo que quiere este gobierno del aeropuerto de Castellón es que funcione. Y, por tanto, para que funcione hay que trabajar el hecho de que Castellón, que la provincia de Castellón, sea un destino turístico y, por tanto, se están realizando trabajos y contactos con diferentes tour operadores para conseguir que el aeropuerto de Castellón sea un destino no solo nacional, sino también internacional. Y, al final, es una cuestión de todo este proceso de recuperar el prestigio y dignificar la comunidad valenciana. Lo que sucedió en el proceso de construcción del aeropuerto de Castellón es pasado. En estos momentos tenemos la infraestructura y lo que tenemos que conseguir entre todos es que funcione. Muy bien. Hay un... Es que hay muchas preguntas, pero, bueno, vamos a pasar a algunas de política porque, si no, no nota tiempo. Hace poco estuvo en esta tribuna la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y sobre el tema de los casos de corrupción ella decía que sentía vergüenza ajena y propia, porque, al final, todos los días estamos viendo casos que tienen que ver con corrupción de políticos de Valencia, de la comunidad valenciana, por decirlo de una forma más amplia. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Cree que se ha hecho toda la justicia con todas las personas que han actuado en este tipo de casos que han salido en los medios de comunicación? Bueno, los casos de corrupción en la comunidad valenciana, que no... protagonizados por los responsables de los antiguos gobiernos del Partido Popular y que, de alguna manera, se fija una trazabilidad también con el Partido Popular de España. Quiero recordar que es un partido imputado y, por tanto, yo creo que tenemos que iniciar un proceso de regeneración. Nosotros, desde el gobierno valenciano, evidentemente, los procesos judiciales están abiertos, hay diferentes causas abiertas, tenemos a consejeros que lo fueron todo del Partido Popular que en estos momentos están en la cárcel y, por tanto, yo creo que hay que en estos momentos respetar las causas judiciales y los procesos judiciales abiertos, evidentemente, lamentar, porque, además, algunos vivimos en primera línea estando en la oposición, en las Cortes Valencianas, todo este proceso y que lamento, lamento porque, al final, desprestigia Valencia, desprestigia la comunidad valenciana y eso implica una mayor motivación para el nuevo gobierno valenciano de poner todos los esfuerzos y asumir la gran responsabilidad que implica el recuperar el prestigio de la comunidad valenciana. Un par de cuestiones finales. En la comunidad valenciana se ha demostrado que cuando ha sido necesario se ha llegado a la cultura, a la política del pacto y han conseguido pactar fuerzas que no son del mismo partido y para formar un gobierno. Ustedes son un ejemplo de eso. El gobierno de España ha tenido las elecciones hace unos meses y prácticamente esas mismas fuerzas no han llegado en seis meses a lo que ustedes consiguieron en pocos días. El problema es que ahora vamos a tener elecciones, se reparta la baraja y vamos a estar prácticamente igual, según dicen las encuestas. Entonces, ¿qué es necesario para, llegado el momento, se repita ese pacto a la valenciana si es que se tiene que producir? ¿Qué es necesario? Yo creo que los elementos que fraguaron el pacte del Botánico y que son los cimientos del gobierno valenciano se conjuraron en torno a una cuestión y era primar los intereses de las personas. Se requirió voluntad política, se requirió responsabilidad y se requirió lealtad. Yo creo que estos elementos son fundamentales para construir un gobierno a la altura de las circunstancias, un gobierno que en el caso de la comunidad valenciana después de de 20 años de gobierno del Partido Popular nos conjuramos con ese principio, el primer a las personas. Yo lamento que no se llegase a un acuerdo de gobierno en Madrid, en el gobierno de España, que tengamos que volver a concurrir a unas nuevas elecciones, lo lamento y espero que haya capacidad, que haya responsabilidad, que se actúe con lealtad y que se tenga altura de miras. Una última pregunta. Haciendo política ficción o real, el 26 de junio sale un ganador y un nuevo presidente que sería quizá el secretario de su partido, don Pedro Sánchez. ¿Cómo afectaría a España y en concreto a Valencia este nuevo presidente? Bueno, tengo que decir que la comunidad valenciana con los gobiernos del Partido Popular nos ha ido mal. Nos ha ido mal cuando ha habido mayoría absoluta del Partido Popular en la comunidad valenciana y cuando ha habido mayoría absoluta del Partido Popular en Madrid. Ha habido una sensación y una realidad de marginación a los valencianos y valencianas y, por tanto, tengo toda la convicción y toda la seguridad de que habrá un nuevo gobierno de progreso en España y ese nuevo gobierno de progreso a los valencianos y a los valencianos nos irá mejor. Muy bien. Conselleran, María José, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. La verdad es que no ha esquivado ninguna pregunta. Tiene las ideas, los proyectos los tiene muy claros, los ha expuesto con mucha claridad y mucha precisión. Quiero darle las gracias de nuevo por haber venido a este foro. También a don Fernando y a don Eduardo por acompañarnos y a todos ustedes por acompañarnos esta mañana aquí. Gracias. Muchas gracias. 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 Te tengo mucho cariño. Gracias. Qué me parece. Gracias. Te has puesto todo muy feo, ¿eh? De los locos se ha desencontrado allí, ¿no? Sí. Madre. Gracias.